En Cuernavaca, Morelos, comenzó la historia del bendecido Viene de buena madera y también trae buena escuela Aunque trae su propio estilo, nunca olvida a sus pininos Fueron su padre y su tío que le enseñan el camino Aunque ahora parezca fácil, le costó trabajo estar en donde está Cuando llegó a la sultana, con humildad y trabajo gano Puesto presidencial y eso nunca lo va a olvidar Por su nobleza y respeto alcalde, Fuenza Nicolás Cuenta con grandes amigos El Conan siempre está al tiro para cualquier situación Alfredo Padre es un hombre y le dicen el gladiador Tiene gusto de los finos lugares exóticos para viajar Siempre lo ven bien vestido, Bacardi es su preferido Lo que le gusta tomar cuando se llega a enfiestar Primero están los deberes, ya después van los placeres Alfredo Padre es su nombre, no se les vaya a olvidar Porque es un hombre de acción Va a defender a su gente siempre como un gladiador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!